Es otra vez más Rechakukuyu intuí Takayusha muy aló Xilina chundo izase Ako kutu chinyo shi Y en tabi kuyushikai shamu Rechakukuyu intuí Ako kutu chinyo shi Yoshikura kachisa Yekuto yu 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 Satu yu 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 Y en tabi kutu chinyo yu 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! El saludo es para mi compa, versión musical y para Samuel Ramírez